Bueno, cuídate mucho. Sí. Bueno. Ay, Juancito. Qué bueno que es Juancito, qué corazón que tiene, ¿eh? Re bueno. Se le nota. Igual vos aprovechás siempre para tirarle palitos al doctor porque no lo querés. Sí, para comparar. Pero no es para comparar, Lore, ¿no? Lo que pasa es que, ¿viste cómo te mire esos ojitos que tiene? Se nota que... No, no. Pero además, es verdad, todo lo que te dijo estoy de acuerdo. ¿Qué escuchaste? Sin querer. Porque justo fui a buscar las bolsitas y escuché. Es verdad, sos un ejemplo, Lore. Sos un ejemplo de esfuerzo, de trabajo, de perseverancia. Todos esos valores que hoy nadie le da bola, que dicen que no sirven. Bueno, vos demostrás que sí, que esas cosas sirven. ¿Sabés qué sos vos? Vos sos mi hijo, el doctor. Pero igual. Pero sos mi hija, la doctora. ¿Eh? Eso sos. Sos el resultado, sos el fruto del esfuerzo de tus viejos. No puedo creer que no esté mamá acá. Te juro, estaría insoportable dándome un montón de recomendaciones, haciéndome, no sé, bolsita con hilo y aguja, bolsita con analgésico. Me torturaría hasta que me vaya. No puedo creer. Pero estoy yo. Que no te preparé todas esas cosas, pero estoy acá. Y te hice la valija a mi manera, ¿eh? Para que aprendas. Porque sé preparar valijas expertas. Abajo los zapatos. Después las sandalias, las zapatillas, todo en bolsitas. Arriba las toallas, cubriendo todo. Después los suéteres. Toda la ropita interior así diseminadita, ¿viste? Por los agujeritos que quedan. Arriba las remeras. Después los pantalones, camisas y por último los vestidos para que no se arruben tanto. Gracias, Moni. De nada. Te va a ir bien. Sí. Va a estar todo bien. Si vos me decís que va a estar todo bien. Yo me quedo tranquila. ¿En serio? ¿Así creés en mí? Sí. Te va a ir genial. Te va a ir genial. Porque de verdad sos un ejemplo. Ahora te vas a ir a Inglaterra y ¿sabés qué? ¿Qué? Vas a volver con las Malvinas. Te quiero mucho, Moni. Dame un abrazo. Gracias. Quiero que te vayas. Yo sé que lo dije 50 veces, pero no quiero. No, basta. No, por favor, les pido. No dramaticemos que sea todo normal, como siempre, como una comida más. Está bien, pero no es normal. Bueno, por eso mismo, quiero que hagamos todo lo más normal posible hasta que me vaya. Que sea como siempre, Moni puteando por algo, me voy preocupada por algún problema fácil de resolver. Ustedes peleándose, yo amarreteando. Todo como siempre. Bueno, bueno, está bien. ¿Querés que todo sea como siempre? Sí, va a ser todo como siempre. Gracias. Pero si vamos al aeropuerto, ¿nos vas a dejar llorar o también nos vas a imponer que no tenemos que llorar? No, no, van a ir al aeropuerto. ¿Cómo no vamos a ir al aeropuerto? ¿Por qué no? Sí, vamos a ir. Obvio que vamos a ir. Porque no, porque esta es nuestra despedida acá. Todas juntas. Porque sí, porque no quiero ir a llorar al pasillo. No tiene ningún sentido. Nos despedimos a mi manera. Esta es una despedida re linda. No, no, no. Una despedida nunca es linda. Bueno, está bien. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos entonces normalmente? Totalmente, como si nada. O sea, la lágrima se te vuelve para adentro y terminamos. Contanos vos entonces lo de tu hermana, Moni. Ah, sí, contame. Ah, ¿empiezo yo? Sí. Yo no quería hablar del tema de mi hermana porque no quería arruinar la escena, pero bueno, si me preguntan. Sí. Horrible todo, horrible. Te juro que me gustaría que alguna de ustedes me explique cómo alguien puede mentir de esa manera. ¿Cómo va a decir que sigue vivo su padre cuando se murió? ¿Entendés lo que te digo? Está de un grado de locura. Pero vos lo querías al padre, lo querías. ¿No querías creer? No eres tu papá. No era mi papá. Es el padre de ella, es el marido de mi madre, una porquería de persona, un tipo horrible, la suma de todas las cosas feas que pueden existir en una persona. ¿Por qué lo odiás tanto? No, pero porque sí, porque era odiable, porque era no sabés, no te puedo explicar lo que era. Y ella, viste, siempre adoración por ese ser siniestro, no podía moverse, ni ir a la esquina, dependía absolutamente de él. Era, para ella era, no sé, un dios, ¿entendés? La tenía sometida, sí, pobre. Por eso también entiendo por qué está como está, porque me imagino, debe estar como en shock. ¿Dónde está ella ahora? No sé, no sé, no sé, porque ahora llamé. Después te dije, bueno, ya... Ay, te juro que me iría con vos, Lore. No, sí, como si las cosas se solucionan yéndose. Sí, por favor. Bueno, no es que se solucionen yéndose, pero sí, cuando nos vamos de las relaciones enfermas, eso sí, algo nos soluciona. Total. De ahí sí deberíamos ir, no digo... Mira, yo me miraba como soy yo con Don Ofrio y me doy una pena porque estoy todo el tiempo mendigándole. ¡Qué cariño! ¡Qué necesidad! Y a mí la frase esa, sí, te quiero, pero no podemos estar juntos, yo no me la creo ni un poco. Me da pena, estoy todo el tiempo pidiéndole que me perdone por ser como soy. ¿Por qué? Es enfermo. Es que es típico que la gente te pide que cambies y después cuando cambias te condenan porque no sos la misma. Es como a mí me está pasando en el noticiero. Quiero modificar algo, pero quiero que de verdad, quiero ser la responsable de ese cambio. Sí, es verdad, es verdad, porque cuando una persona realmente cambia, siempre el otro quiere que sea de la misma manera. Es como que no acepta ese cambio y uno se siente renovado, se siente genial. Es como cuando te mudas, viste, te mudas y todos van a buscarte a ese mismo lugar y en realidad nunca te van a encontrar. Entonces se desconciertan y dicen, ¿cómo no estás ahí? Y te mudaste. Como cuando se corta la luz que empezó la teclita y decís, ¿se cortó? Exactamente. O lo que me pasa a mí con mi familia, con el alcohol, con ustedes. ¿Qué te pasa? Nada, me pasa que todo el tiempo me reclaman que yo no soy tan graciosa, que yo era mucho más graciosa antes. Y en realidad, no es que era divertida. Yo estaba en pedo todo el día. ¿Entendés? Pero nosotros no te reclamamos eso, ni esperamos que vuelvas a tomar. No queremos que vuelvas a tomar. No, ya lo sé, ya lo sé. Pero sí también pretenden que yo cambie. Y no sé, para mí no va a ser tan fácil. Yo siento que hay una parte mía que va a ser callada, una parte quizás un poco más oscura. Bueno, pero hacemos lo que podemos. Yo me enojo porque el doctor está enojado conmigo porque me voy y la verdad que lo que tendría que hacer es entenderlo. Sí, lo que tendría que hacer es enterarse. Porque te vas a Londres hoy y él sigue pensando que estás en incidio de Casanova, que se entere de una vez por todas. Sí. Sí, bueno, ya baja. ¿Ya? ¿Qué? Está el móvil en la puerta. No, ya llegó. Bueno, vamos. Ay, no. Ay, no, no. Ay, qué bajón, chicos. Ay, qué bono ahora. No sé qué pan, no estoy pensando que me va a llegar más. Vámonos, déjame un abracito, dale. Bueno, no, pero sin llorar, Andrés. Bueno, bueno, tampoco me vas a exigir qué tengo que hacer. Si quiero llorar, lloro, ¿no? El guión de tu despedida está escrito que yo puedo abrazarte o tengo que... ¿Cómo hago? ¿Se puede o no? Claro, claro. Bueno, basta, basta, porque no quiero esto. No quiero deprimirme, ¿no? No quiero... Estoy contenta y voy a estar bien. Así que bueno. Bueno, bueno. ¿Segura no? Pero es que te acompañemos, Lore. No, 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 no. Vamos a la puerta. 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 No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Pero... No, no. Quiero que se queden acá. Sigan tomando el té. Yo me voy y listo. Y va a estar... No quiero... No, 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 no. No hagamos un drama. Es un bajón. Lo que te voy a extrañar. Lo que te voy a extrañar. Y cuando llegues a casa y no estés, qué tristeza, qué soledad. Bueno, paga las expensas, porque si no te vas a quedar sin casa para estar libre. Prometenos algo. Prometenos algo, Lore. Escuchame. Mañana, cuando llegues, salgas a dar una vuelta. Mira, veas esa ciudad. La veas fría, distante. Van a hablar un idioma que no entendés. Te va a parecer todo muy extraño y muy lejano y tengas ganas de volver. No vuelvas. Te quedás igual allá. No te queremos ver. Ay, mi hijo. Andate, andate. No. Andate y sé feliz y pasala bien. No. Ay, 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 ay. Bueno, escúchete. El taxi me va a cobrar demora. No, ay, no, ven. ¿A quién le va a cobrar cosas? No cambia el llama. ¿Qué? No voy a cambiar. Me está diciendo que vivir al país más caro del mundo. Si eso no es cambiar. No. Bueno. Ay. Bueno. Bueno, pará, pará. Nos hacemos una foto. Una selfie, la última. Vale, vale. Ahí. Ahí. Sonriendo. Sí. Sonriendo. Ahí. Bueno, bueno, bueno. Chao, 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 chao. Suelte, suelte, suelte. Vamos, 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 vamos. Chao, 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 chao. Chao. Chao.